...con la presa principal, desde la dificultad, el coche presentaba el número 14, presentaba con la presa... ...y vamos con el coche de toaño, con la presa, 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 con la presa... ...y con el número 26, viniendo de Almonte, el enganche presentado por la lluvia de la pionez, los más solteros... ...y ahora con el mismo, los más solteros pardos... ...pueden salir las 5 a la larga, por favor, lo antes posible... ...muchas gracias, empezaron a trabajar en un coche... Señores, aquí tenemos lo que en Andalucía diríamos que son las diligencias... ...pero hay de muchos tipos... ...aquí tenemos el número 24... ...es un coche, veis, es un coche que hizo, está cortado... ...por favor, señor Silva, salga... ...señor Silva, salga, por favor... ...por favor, señor Silva, salga... ...que le están quitando el punto... ...estamos trabajando con los coches... Decíamos que el Gregorio Landa se contó a su pez y es César Sala de Milán en 1893 Si sigue usted por ese lado no puede salir Destaurado por Salvador Franco Condición Inglés Anticollirón Desmoirano Turín Gracias también por el Gregorio Landa Y el de la Carta Acompañan su mujer, don Diego Landa Calderón Toro Don José Mano Garrido Don María del Águila González Don Vecel Escapardo Pacayo Sergio Peralta Colinda Y Manuel Vega Moreno Están transmitiendo que al sur Le quedan tres minutos y van a ver esta belleza De casi el bro Da mucha pena que no pueda transmitirse Lo que falta que es el roche de oro Que son las costas Y ahí tenemos Mónica del número 24 Tenemos con el número 25 El enganche del que viene de San Ica de Bajamera Representado por Salvador Martínez Bellado Es un par-dra O primate-coa Es un coche Estos coches vienen derivados De lo que eran los mails Coches de corneos ingleses Cuando aparece el ferrocarril Desaparece el corneo Por transportado por estos coches Entonces los mails ingleses Se dan cuenta que es un coche Muy divertido para guiar Para llevar todos sus amigos arriba del coche Y entonces Cambian los asientos de tal forma Que puedan ser guiados por su propietario Veis que cae mucha persona Y no la cae incluir El asiento de atrás O incluso dentro El modelo del carruaje Crecíamos que era un par-dra El carrocero es Es de importancia de Nápoles De 1890 Restaurado por Salvador Blanco En el 2014 La guanición es inglesa continental El guanicionero es dorante El guanicionero es restaurada El coche es su propietario Salvador Martínez Bellado Los caballos son Tordos y bayos Y los castaños Los acampallantes Don Yalora Ibañez Martínez Don Carmelo Ibañez Martínez Son sus nietos Don Carmelo Ibañez Martínez Don Yana Martínez Sánchez Y Don Martínez Sánchez Sus nietos Y acompañantes Don Lajardo, Adrián Meredelli Y Sergio Bautista Román Ahí va el abuelo Disfrutando de sus nietos Y haciendo Que aprendan a guiar Haciendo misión Música Y en el 26 El enganche que venía a la monta Presentado por la ciudad de Bialet Lo cual sorteó parlo Y ya lo hemos enviado por él mismo Es un par-dra Es un Coat de parque Para pasear De Ejilio Está construido por Ejilio Don Rafael Cabrera Don Antonio Soltero Don Miguel Ángel Sánchez Y Don Diego Por la noche Ahí lo tenéis Estos coches Se utilizaban Además Se utilizaban Para Ir a las carreras De caballos Y ver Como si fueran palcos Ver desde los coches Incluso Se descanse Se descanseaba Los caballos Porque estaban Música Maestro Para ese Coche Proviniente De la noche Música